hola chicos a las chicas que tal como estáis aquí estamos en un nuevo vídeo y de slider y os voy a decir unas par de cositas que son nuevas, me han puesto nuevas skins y me han molado un montón, mira, no os voy a hacer pa y le pasa a la pasada, vale ya está, creo que que las últimas que hicimos fueron estas vale, así de este tipo, vale está muy guay todas las skins que han puesto, estas son como ya antiguillas no? estas están guay y esto es como esta no? luego viene esta, que es muy rara pero está muy guay, sabes? es que tiene un poco madera me encanta, aquí está como un cíclope no? esta está también guay, estas ya son, empiezan a ser nuevas pero de los más recientos, o sea de ayer o de hoy, por ahí más o menos no? esta, esta, esta que es que esta es la que me voy a poner yo, me encanta me la voy a poner ya de paso, esta sí que es parecida a esta, esta sí azulita, con un color eléctrico igual que la anterior solo que las rayas son más finas, estas son más finas y esas son más, más grandes y con un color más anaranjado esta colorina es súper graciosa tío, esta sí, oye esta me mola eh, no me he dado cuenta, esto también está guay y la naranjita normal empezamos ahora me voy a poner esta, que me encanta, bueno vamos a empezar comida, empezamos, empezamos, no tío esto es por no coger nada, la suerte que tengo es increíble me encanta, la tengo preciosa eh uy, más comida, venga a lo mejor he dado esto muchas veces en el vídeo porque tengo la naranjita un poco tocada y bueno esto es muy pequeño y más comida tío, en serio podría haberla visto podría haberla visto oh, dios mío, esto es mío mío, mío uy, 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 uy casi lo mato oye que me estoy poniendo grande y creo que es lo máximo de grande que me he puesto en mi canal eh en mi canal porque cuando no juego mi mayor puntuación en este juego es segundo puesto y lo juro lo juro por mi vida porque hasta es mi hermana de testigo y bueno llegué como a los veinte y algo mil solo segundo, jamás he llegado al primero si, a veces soy muy manca ay, me encanta esta skin, de verdad voy a intentar matarlo no era demasiado grande demasiado grande porque soy muy manca dios, es que esta skin me mola porque parece que brilla que tiene brillitos he dicho que parece porque está blanquito y azul y me mola mira comida, muchas gracias, eh que muchas gracias y se mata solo que gracias, eh que por mí muy bien si te matas, eh que es que encima se me ha muerto es que esto me viene muy bien que la gente se muera sin yo hacer nada porque me viene que ni pintado ahora me viene que ni pintado que si esto se muere porque ya que estoy aquí y es muy grande si se muere esto es perfecto no creo eso es tener mucha suerte ay madre lo que estoy teniendo es mucha suerte es salir donde en una parte donde hay mucha ay madre esto se llama buitrismo les ganas de comer como un buitre por eso te mueres un truco cuando haya comido ya estuve tranquilo corre pero cuidado y no te veas como un buitre porque pasan estas cosas voy a intentar matarlo es imposible pero intentarlo es un problema me cago en otras comas que quiero comer yo sabes que yo también quiero ser grande ay madre mía uy esto me viene que ni pintado oh dios que si me viene que ni pintado y más comida esto esto es madre mía uy que aquí tengo mucha comida oh dios me estoy poniendo dios lo que me ha faltado madre mía estoy como una cabra madre mía ha faltado poco para morirme no quiero morir ahora vale soy grandecita por favor lo suplico no 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 que no que se va a torcer victoria que no puedes que no puedes uy uy esa estaba a punto de matarlo me hubiera venido fenomenal y ahí hay comida y le voy a hacer la movilidad a este tío no no que no puedo no puedo no puedo no puedo encantada mira eh comida ay mini comichicha que a lo mejor me puede ayudar vale tengo 3083 puntos muy poco muy poco muy poco vale vamos a ver si me mire este dice quiero morir este dice quiero morir no 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 ahora digo yo que me quiero morir vale no soy tan ridícula que no mire donde vi ahora mismo vosotros estaréis descojorando pero yo no me he cagado en todo por mi me he tenido que estampar cuando me haces pequeña como oh dios madre mía no quieres ay madre mía no me extraña que luego tenga la garganta mala ¿sabes? ¿por qué? ¿por qué grito? y estoy como una cabra con la garganta ay madre ¿qué? ¿cómo? ¿pero cómo la gente se pasa tanto? no sé si estaréis viendo el puesto no creo la verdad no estoy apuntando toda la pantalla el primer puesto está en 71.822 puntos esto es increíble pero ¿cómo la gente puede ser tan gorda? ¿cómo puede ser tan gorda? Diana cojones como me mates te mato yo a ti bueno no puedo porque estoy ya muerta me cago en la estos tíos se pasaron aquí toda la tarde o lo que sea porque si no esto es imposible ¿cómo narices sobrevive? me cago en todo o son unos cras o llegan ahí toda la mañana o toda la tarde de verdad esto es increíble he estado a punto de morir con la tontería de verdad voy a intentar matar es imposible no me he torcido bien no entiendo porque me he chacado a su madre lo siento me he cantado cinamanca una noob primer puesto 79.000 esto ¿qué coño es? ¿esto qué coño es? ¿pero cómo sueltan? esto esto es para que le cae ¿sabes? el instagram este conquierte como se llame va primero con 79.561 punto grabo comida normal quiero comer ¿vale? que yo soy muy pequeña dios estás a punto de morir la 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 ay madre mío 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 comida 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 estoy viva y encima me estoy comiendo todo lo que queda los restos de cuerpos los cadáveres que van a venir muy bien oh dios casi casi lo consigo ay madre mía de dejar de hacer la tonta dios llevo muy pocos puntos tío sigue siendo muy poco esta puntuación tío porque si fuera mucho fuera más corto y más grande vale no me va a intentar matar lo sabía pero eso ha muerto y me viene muy bien porque me da comida ay madre mía así comida esto me viene muy bien vale comidita comida voy a intentar matarlo es imposible ay madre me daba algo sabía que me iba a morir me iba a morir yo más antes tío pues mira así o sin querer se me ha entrado uno y hay comida tío paso paso de ese que es más chico con una mierda no no me he dado no me he dado cuenta de que tenía alguien delante ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué? no tío estaba mirando a todos lados había comida me distraigo un momento y tengo uno delante que me ha matado por eso no te puedes distraer por eso no te puedes distraer en el slider ¿por qué? ¿por qué te matan? a ver si este puede morir no no madre mía sin mangas sin mangas sin mangas lo sé pero ¿por qué me ha pasado tan mala? ay madre mía estoy poniendo voz de pita madre mía tío esto es increíble uno le ha hecho a otro tío déjalo que es mi veneno tío soy yo más grande y no vengan a por mí es que no lo entiendo mira ese dice cómeme cómeme espero que no me coma a mí pues mira ahí hay algo que me puedo comer yo uy me mato vale ahí dice uno cómeme cómeme no no lo dice es muy pequeño ay madre a lo mejor si dice cómeme puede ser otra no ¿por qué soy tan mangas? me mato yo sola sí sé que así tengo más suerte con otra skin con esta que es muy mona muy bonita voy a poner esta ay madre a ver si la suerte cambia con las skins esta va como más lenta ¿no? yo no noto que va más lenta no sé muy raro ay madre vale vale este viene a decir cómeme no dice ya me lo he comido me cachis en la mar ven para acá que te quiero comer aquí hay muy poco espacio me estoy viendo venir a que me he quedado atrapado si me hubiera ido de lado si me hubiera ido de lado se hubiera muerto me lo hubiera comido y si le doy no creo ya se me ha salido tarde tío ¿por qué soy tan banca? coño no madre mía la lucha dios dios esto es el paraíso paraíso toma se ha muerto el solito se ha muerto el solo que conste que mi cuerpo es tan gordo creo bueno no es tan gordo que se ha muerto solo esto es un peligro ya aquí hay mucha gente y se muere sola tío que esto es increíble ¿ves? esto se llama buitrismo ¿por qué el buitrismo hace eso? ¿para qué te maten? me he quedado en todo ¿por qué tengo tan mala suerte? ay madre el primero va en 20.000 vale ha bajado ha bajado esto va bien ha bajado ahora son man los que juegan conmigo o no tanto y como sé que lo son los han matado ¿qué me estás contando? ¿qué me estás contando Killo? vamos a ver tú te has estampado contra mí no yo contra ti vamos a ver no entiendo nada tú te has chocado contra mí tú te has chocado y yo no o sea que no tiene puto sentido que haya muerto yo me cago en su vida perdón por mover la cámara que me puede los nervios perder por ninguna razón me cago en el cara ay madre mía voy a intentar no, no puedo no me muero yo sola al final mira que guay soy que me muero yo sola canto mi mal lo sé a veces canto mejor dale y dale este es como muy duro eso no yo qué sé a lo mejor no me lo estoy imaginando bueno yo voy a intentar matar no se puede matar porque me está haciendo un envolvente y al final me iba a morir yo ya me lo voy a venir y me voy a comer al menos esa cosa coñil vale no pero cómo puede ser esto posible cómo puede ser esto posible qué me estás contando que yo o sea como cambiarse de skin este me ha molado o sea que me quedo con esta ya sabes dónde ay madre la verdad es que es bonito y me gusta y esa comida de ahí me viene muy bien no sé por qué sé que una bolita apenas da nada pero es que es mejor no desperdiciarla porque así tienes más ¿entiendes? luego dices jo al final me he comido esa bola si hubiera comido esa bolita imagínate soy el número uno pues no ahora te jodes y mira que guay no eso era mío eso era mío ¿por qué? eso se llama buitrismo tercera vez consecutiva que lo digo en este vídeo ay madre ¿por qué me pasan esas cosas a mí? ay madre me quiero comer eso no es tan complicado ¿verdad? vale madre mía de verdad es que soy una cachumanca que te caga no sé si se ha escuchado una puerta creo que se ha abierto sola al fantasma uy mira que bien me viene bueno chicos creo que lo vamos a ir dejando pero un dicho intentaré matar a este voy a intentarlo uy que mal como ya no sé si se ha dejado no su madre así acabó me cago me está bien me cago en su madre vamos a dejarlo por aquí Un beso enorme Dadle a like si os ha gustado el vídeo Suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho Y un beso enorme Y hasta luego, adiós Ay madre mía, soy una manca